Bueno, a mí me parece que es un balance positivo, recibimos algunas recomendaciones de los concejales, del presidente, lo cual nosotros claro que sí, vamos a tenerlas en consideración porque de todas maneras es en busca del bienestar para la ciudadanía. Hay algunas situaciones que precisamente se han dejado entender, como el tema de algunos vehículos que no están siendo utilizados y se donó precisamente por parte de la administración municipal, ¿en qué va ese trámite? ¿Cómo se piensa solventar esta situación? Pues mire, saliendo de aquí vamos a hablar, vamos a tener reunión con la policía para mirar cómo solucionamos el tema, porque si la administración le entrega esos vehículos a la policía es para que la policía los utilice. Doctora Albanelli, a pesar de los ingentes esfuerzos que se viene haciendo por parte de policía, por secretaría de gobierno, todavía queda una percepción de inseguridad en las comunidades, ¿cuáles son las recomendaciones usted como jefe de la policía? Mire, la recomendación es que la comunidad se una, nosotros hemos entregado alarmas comunitarias, en este momento también estamos revisando las cámaras, entonces la comunidad debe unirse alrededor del mejoramiento de esa percepción de seguridad en sus comunidades, pero deben trabajar unidos. Ayer entregamos unas alarmas y les solicitamos que por favor instalen las alarmas porque hay algunas que no están instaladas, entonces la colaboración de la comunidad debe informar que estén en continua comunicación con la policía y con la administración municipal, para que podamos nosotros entre todos mejorar esa sensación de inseguridad que hay, la vamos a mejorar porque para eso estamos y estamos trabajando articulados con policía y ejército. ¿La orden es realizar constantes operativos en las diferentes comunidades? Claro que sí, nosotros desde que iniciamos en la administración esa ha sido la orden del señor alcalde, ustedes saben que el doctor César Cristian siempre ha estado pendiente de eso, fue una de las recomendaciones cuando inicie en la secretaría, espacio público y la seguridad son los dos temas más álgidos en la ciudad y hacia los temas a los que le estamos trabajando y nosotros no hemos descansado trabajándole a eso. ¿Qué medidas se van a tomar por parte de la administración municipal, por parte de la policía para hacer los controles en la ciudad frente a estas protestas que muy seguramente podrían salirse de control? Bueno, nosotros esperamos como usted acaba de decir que todo transcurra en paz, pues como lo dijo un concejal, yo desde que llegué, lo que yo he hecho es hacer acercamientos y conversaciones, no me gusta entrar de una chocar, yo pienso que el diálogo es parte de construir y de eso se trata y nosotros esperamos que como usted lo acaba de decir, todo transcurra en paz, yo tengo confianza que todo transcurra en paz, el gobierno nacional debe escuchar a la gente porque la gente está haciendo un justo reclamo, pero también la ciudad no puede ser ni cerrada ni el comercio no tiene por qué verse afectado y nosotros tenemos que hacer respetar también la ciudad. ¿Pero sigue el llamado? El llamado es a que se proteste pero no que se atente contra los bienes públicos.